Hola amigos, ¿qué tal? Te saludamos de aquí de todo el equipo de DRIVOL Hogar Especialistas y te vamos a hacer un interesante recorrido de este proyecto que estamos haciendo acá en un piso número 19. ¿Sí? Acá podemos ver, vamos a ver acá. Para los que tienen vértigo, cierren los ojos. Y estamos acá, es en un edificio en el último piso frente al mar. Y ya hemos ido subiendo ya varios videitos cuando estábamos recién comenzando, cuando estábamos haciendo el sobrepiso. Porque acá estaba pues nada más en placa de concreto. Y lo que se ha hecho es hacer todo un llenado de un sobrepiso con arena, cemento, arena gruesa y cemento, ¿no? Y acá está, por ejemplo, está fresco todavía una parte que le hemos dejado para el final. El de acá, por ejemplo, es un baño. Y no se preocupen que ahora les vamos a dar una explicación de todo lo que estamos avanzando y lo que falta hacer todavía. ¿Sí? Falta todavía el masillado y remasillado de todas las juntas, de todas las uniones, este lado, arriba, en todas las esquinas. Acá también falta colocar su esquinero metálico, acá en uno de los lados ya tiene. Así que todavía falta, todavía falta. Eso es para que no vengan por acá los comentarios a decir que no está bonito. La verdad es que ahorita por adentro todavía no está muy bonito, ¿no? Porque faltan los acabados, falta pintar en pasar todavía. Entonces, ahora vamos a explicar un poco la parte de los aislantes termoacústicos, los refuerzos, las alturas, las conexiones, un poco de todo. Para comenzar, todo el exterior le hemos puesto también, ya que nuestro cliente eligió en una opción en calidad premium plus. También tenemos calidad superior, calidad estándar, calidad económica. Eligió calidad premium, ¿no? Quería lo mejor para su casa. Así que le pusimos esta plancha de color turquesa, que es la placa, el panel Glass Ray, en el panel Ray, ¿no? En la fábrica Panel Ray. Y si ustedes se fijan en todo el exterior, se ha puesto esquineros de PVC, que son los esquineros blancos. Ya que acá hay bastante humedad, como está al frente del mar, está muy cerca la playa, hay bastante humedad. Los esquineros de plástico, si le colocamos, por ejemplo, estos esquineros, hay mal riesgo de que se enegreen, se oxiden los tornillos. Inclusive los tornillos también hay que colocarle tornillos plateados. Acaso ustedes se fijan, son los tornillos zincados, que son muchísimo más resistentes al óxido, a oxidarse. En la parte exterior, la placa Glass Ray, que va con esta malla de fibra de vidrio en Aqua Panel. Es una fibra bastante resistente. Entonces, combinado eso con el pegamento, con el base coat, acá podemos ver que, acá está, miren, ya que se está saliendo. Acá está la malla, después está el base coat, este de color gris, y encima está el empastado y el pintado, ¿no? Acá le hemos hecho un corte con el serruchín para poner esquineros. Encima. Y encima está ya empastado y pintado, no hay partes que todavía, que todavía falta. A ver, otro punto que te vamos a explicar es los aislantes. Las fibras de, las fibras de vidrio, pero yo creo que eso lo dejamos para un siguiente video. Te vamos a terminar de hacer un recorrido por acá, por este lado. Acá, los chicos están terminando de poner los esquineros. Las conexiones de tubos y cajas para luz ya están, acá podemos ver, falta su caja de distribución principal. Y también le hemos hecho un alero en la parte de adelante, para ampliar el espacio, ya que la parte de acá va a ser como una oficina, una oficina gerencial. Por lo tanto, se necesitaba más espacio y con estructura metálica la hemos ampliado para adelante un metro. Desde acá ya tiene un metro. Ahora, como no teníamos, o no se quería poner columnas acá, una columna al medio de la terraza, porque esto es una terraza del cliente, lo que hemos hecho es colocar una viga desde acá hasta adelante. Sí, y eso es lo que está soportando el peso de este voladizo, que es un voladizo grande, que es de un metro, pues no. Y ahí está, por ejemplo, el fenólico, el tablero fenólico de 18 milímetros. Encima va la placa de tirocemento y sobre eso ya se levantan las paredes. Por debajo se va a colocar un cielo raso. Y si ustedes se fijan acá, también está claramente. Esquinero de PVC para el exterior, esquinero de metálico para el interior. Así que amigos, en el siguiente video vamos a explicarte los aislantes. ¿Y qué más? Y nada más, chequénse los videos anteriores. Si tienes un proyecto en mente, si quieres hacer una ampliación en tu casa, un departamento, un mini departamento, un duplex, un triplex, unos cuartos, un techo, solo enviamos un mensaje a nuestro WhatsApp. De preferencia al WhatsApp. No por llamada telefónica, porque como entra mucha llamada spam, entonces muchas veces no contestamos, ¿no? Pero el WhatsApp, si respondemos, solo tienes que enviarnos lo que están necesitando hacer, nombre de pedido y el lugar, sobre todo el lugar donde te ubicas.